Estas imágenes dejaron en evidencia las reuniones que sostuvieron políticos de la administración anterior y dádimas que otorgaron a pandilleros, entre estas el adiestramiento militar en un polígono de tiro de la Fuerza Armada, de acuerdo a las declaraciones del testigo Noé del caso Operación Cuscatlán. El ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, se refirió y aseguró que ya hay una investigación para determinar quiénes participaron en este hecho. Sobre lo de los polígonos, todavía nosotros seguimos buscando información y ahí quisiéramos que si hay información contundente como la que han mencionado en los casos donde políticos se vieron involucrados en negociaciones con pandillas que dan nombres, pues eso sería de un gran beneficio en la Fuerza Armada porque a partir de ahí ya se puede orientar de manera más rápida la investigación. El funcionario también añadió que desde las declaraciones del testigo Noé sobre la venta de cuatro ametralladoras de la Fuerza Armada a miembros de estructuras criminales por un valor de 14 mil dólares, ordenó al Estado Mayor una investigación en la cual ya se tiene un informe preliminar, pero que aún continúan las investigaciones. Dí la orden al Estado Mayor conjunto que averiguara, hicieron un informe preliminar, pero todavía se sigue buscando información que nos pueda llevar a verificar dónde fue, si es que sucedió en un cuartel y quiénes fueron las personas que se involucraron. Preliminarmente solo relaciona el caso de las ametralladoras y que habían ahí implicado unos oficiales que se sometieron a los juicios correspondientes, unos abandonaron la Fuerza Armada y a esa parte es la que se ha llegado. Por el momento el titular del Ministerio de la Defensa, Francis Merino Monroy, dice que están colaborando con la Fiscalía General de la República para que prevalezca la ley en torno a este hecho delictivo que involucra a exfuncionarios del FMLN y del partido Arena. Con imágenes de Everávalos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.